Hoy un nuevo año Hoy un nuevo amor salgo a buscar, y no sé por dónde encontrar Una que me quiera de verdad, y no me engañe jamás Hoy un nuevo amor salgo a buscar, y no sé por dónde encontrar Una que me quiera de verdad, y no me engañe jamás Yo pienso en ti, me doy cuenta, ese amor eres tú Yo estoy seguro, no me engaño, para volverte a encontrar Y tu mirar, me da valor, para seguir a dónde vayas Ven junto a mí Soy un nuevo amor salgo a buscar, y no sé por dónde encontrar Una que me quiera de verdad, y no me engañe jamás Hoy un nuevo amor salgo a buscar, y no sé por dónde encontrar Una que me quiera de verdad, y no me engañe jamás Yo pienso en ti, me doy cuenta, ese amor eres tú Yo estoy seguro, no me engaño, para volverte a encontrar Y tu mirar, y tu mirar, me da valor, para seguir a dónde vayas Ven junto a mí Yo pienso en ti, me doy cuenta, ese amor eres tú Yo estoy seguro, yo estoy seguro, no me engaño, para volverte a encontrar Y tu mirar, me da valor, para seguir a dónde vayas Ven junto a mí 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 Ven junto a mí